respecto de poseidon, con esto la debemos armar vamos a quitar esto, 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 esto y hay que agregar uno de extra, vamos a poner ya pudiéramos incluir este, cada enfrentamiento de un enemigo para madurar o algún otro, ok bueno este no, necesitamos solamente uno extra podríamos poner, pues podríamos poner aquí, un enemigo extra, vamos a ver muy bien si, queremos el arrojadizo no puedo creerlo no puedo creerlo todo indica que va mal todo indica que va mal, pero bueno, hay que tener fe, ya nos gastamos ahí dados ok hay algo muy bueno que es de esta artemisa si me sale, puede que funcione válgame si a ver esta es la que quiero y aquí esto me da salud, esto me da dinero de salud no ando tan mal, vamos por dinero tengo que mejorar mi puntería venga ahorita no me preocupo mucho por salud queremos esto que el pechazo sea más fuerte ok, ok ok ok, aquí nada importante, ok vamos por acá no me conviene ahorita andar agarrando cosas que no voy a estar usando porque va a llegar un punto en el que vamos a usar la flor de granada excelente después tu ataca arrojadizo inflige muy bien ya tenemos lo de artemisa volvemos a lo mismo no quiero nada que me esté como que estorbando así que ahorita lo que me interesa es nada más Poseidon vamos por acá lo hice al revés págame no entiendo muy bien la puntería de este de este ataque si no es verdad no entiendo muy bien la punta esto es lo que nos gusta Bien, bien, bien Muy bien Ahí está Ok Hay algo chido de esta De esta fraudita Que hace que tenga más alcance El ataque este Entonces si me sale, que no me salió Amigos débiles También reciben más daño Pues podríamos usar este por lo pronto Pero te digo, lo más probable es que lo vayamos a vender O este por lo mismo Porque lo vamos a vender Pues si, lo vamos a vender Así que Los épicos supongo que me dan más dinero Así que Vamos por los épicos Bien Bien Ok Podría agarrar esa salud Acabo de dinero, ando bien Vamos a ver Vamos a ver Ok Acabo de mis gemas Venga Vamos con el jefe Vamos a mejorar el No creo que me salga Posidon En comprar Chinga We're gonna have to eat Me hubiera preferido esa Esa salud Ni modo Estoy de vuelta Una cosa que me gusta Ok Suéltalos, suéltalos Ahí está Si, si puedo Vámonos Ahora si ¿Cómo vas? Pues vamos empezando Hija Vamos a ver Poseidon Aquí vamos a ir vendiendo De una vez El mugrero Que es Nada más este Ah, si Esto vamos a dejárnoslo Y aquí No Por lo pronto así Ok Hay algo de Hermes También que está chido Que es que la arrojadiza Lo aventamos como que En rápida sucesión Si me sale eso También estaría muy bien Ok Mira, para no arrojarles El 2 Vamos Uh Entonces Vamos a usar el golpe Y Y Y corremos Sueltan antes No quisiera Esto No quisiera esto Porque lo estoy usando O sea Lo estoy haciendo yo Que lo suelten antes Pues de repente Y este Tengo que especial Más rápido Pues sí ¿Qué hay? ¿Dinero? Sí Granada Granada Y ese también Me da granadas Ahí está Mira más para acá Para mejorar lo que tengamos Porque tenemos 2 Aunque incluso pudiera mejorar mejor con esto Siguiente nivel de rareza ¿Saldrá eso? Muy bien Ya no me sale Poseidon Ah, muy bien Una de regalo Ahí está Poseidon En Poseidon vamos a agarrar lo que sea Ahí está Lo que sea Lo que sea Podríamos agarrar el estándar El acelerón Ya vimos que la vez pasada Que eso fue lo que me fregó totalmente ¿Eso es el favor? Igual lo vamos a vender Y como quiera aplica para lo que queremos ¿Qué es esto? Favor Ok Sí Vamos a agarrar el favor No me estorba Ya al rato lo quitamos Aguas Bien, bien, bien No huyas De esto no me sirve nada ¿Aca qué hay? Dinero ya tenemos Salud Vamos por salud Ah, bueno ¿Sabes qué? Me servía lo de la prodita Vamos a continuar ¿Qué agarramos aquí? Salud, ¿verdad? Tate, tate ¿Qué falta? Ahí está Ahí está ¿Le pausa si es el stream? Sí, pues sí Ni modo No pasa nada Sí, le voy a tener que decir Oye Descárgate el Twitch Y dóname Te encargo Crack Ok Vamos a ver si sale algo bueno aquí Supongo que ya voy contra Exactamente Aquí le contestamos Mira, mira No creo que me salga algo de Poseidón y de Afrodita, ¿verdad? No sé si arriesgarme No debería arriesgarme Porque te digo que al rato lo voy a estar vendiendo Mejor no No puedo andarme arriesgando ahorita Vámonos así Ahora sí Pum, pum, pum Mira, no vamos tan mal, ¿eh? Estamos haciendo Casi 500 de daño por Por arrojadizo Bien, bien, bien Arriesgarte No, no, no Ahorita no estoy para arriesgarme Culito pero sanito Diría Mitzi Bien, bien, bien Ahora sí Quitamos bastante daño, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Mitzi ando muy agresivo ahora con Jaime Cualquier cosa que dice Jaime Mitzi La contra Ok Ahora sí Vamos a vender lo que no queremos Que es No, pendejo No debí venderlo No debí venderlo Porque todavía no tengo el dual Por eso no debí venderlo Qué estúpido Pero bueno Ni nada Chance me topo otra vez a Poseidón Y Chance me topo otra vez a esta Afro Como quieras estamos muy bien con mi Con el poder que tengo, ¿eh? Por ejemplo aquí Vamos para acá Los martillos no los voy a estar usando No me sirven de nada Definitivamente lo bueno aquí Es el arrojadizo Ajá Se comoflajeó con el fondo Ajá Hermes Hay uno de Hermes muy bueno también Que digo que es el de rápido Sucesión No me urge la verdad Pero si me sale Pues no me estorba 500 de daño hacemos Vamos aquí Vamos a ver Es que no es Ah, es este Te lo arrojadizo Para disparar rápido Sucesión Sí Es este Uy, qué bueno me vendría ese Qué dinerito Más dinerito Podría ser El martillo No, es que no No lo voy a usar El martillo Roman ¿Qué onda Roman? ¿Qué? ¿Se te hace raro verme Fuera de Ark? Este es mi main Aunque no lo creas Rápido Rápido Ahí está Le ganamos No me caes viendo ahora Válgame No me quiero calmar No me digas eso Chingada güey Esto no lo quisiera Tras servir daño Ya eres a los que te rodean Pues este Por ser Épico Pero este no lo queremos La verdad no creo que me vaya a salir Lo que quiero que me salga Sí, sí, sí Ah, este es amigo Ok Venga, venga Venga, venga, es aquí Ey, ey, ey Ahí está Asume, mató un chingo Venga, venga, es ahí Ahí está Mira como el Goku Ok A ver con qué me sales Ok Vamos a comprar Tenemos mucho dinero Sí Venga pa' acá Cabrón Es que Esto es lo malo Que siento que Si no agarro esta vaina Me va a estar jodido Y jodido todo el tiempo Siempre no fui En general Y ahorita Caigo Ah, acá hay Valga, mija No, no 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 Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está A ver Ay, güey Mejor alcance, ok No quiero pescar ahorita Atenea Atenea, no me sirve para nada Pero que tú comes, ¿sabes qué es eso? Ahora te entiendo, herman Y aquí voy a matar Uy Uy Ahí está Ok, lo que te doy vida Otro martillo, güey No No, no, no No quiero martillos Ni eso tampoco Creo que ya no alarmé con eso que quería Como quiera no va a ser un tan malo Alguien aquí con vida Creo que eres el único, papi Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Fuck No hay nadie, padre La mente me abandonó Chingao, chingao Chingao Ey Buena, buena, buena Uy, Demeter Mira el chine, amiga Ahí está Si recién vi tres Pues es que Missy se acaba de ir Y uno de yo creo que soy yo Pasa nada Al rato llega la gente Y si no, pues no pasa nada tampoco Vamos a vender Esto que no ocupamos Y vamos a comprar Standard No Se la espalda no Recupera vida no Vámonos así Tenemos buen dinero, eh Mira, igual No me está saliendo como quería Pero tampoco me está saliendo mal Por ejemplo Es que no Sin Poseidón no se puede hacer esta vaina, eh Definitivamente Y la regué Porque ya tenía un posido Ay, no Quería comprar el corazón ¿Qué hice? Bueno Y aquí Vamos a por la vida No hay granadas Fuck it ¿Quieres droga? Yo sí Aprovecha que estamos solos Venga, 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 venga Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Quieres mi corazón, guapo? Pensé que ya lo tenía O sea que no lo tenía Elige Elige ¿Tienes esto, ok? Eso también La verdad yo no tengo nada que comprar Está de perro Ah, cabrón Estos ¿Cómo me revienta? Ey, cúrate No, hombre, güey Me atoré Me atoré bien pendejamente ¿Dónde está la salida? Es que desde la muerte de Yao No es lo mismo ¿Quién es Yao? No sé quién es ese pelado Pau, chau, chau Vámonos Bueno, le hago 600 de daño Con corcada arrojadizo, eh Es muy bueno Yao Pues sí ¿Pero quién es ese güey? Suena a un chinito japonés No conoce a Yao No Siento que Yao Es como preguntar por Juan en México ¿Dónde está Juan? Mames, ¿cuál es Juan? Todo el mundo es Juan aquí Oh, Jesús Vámonos ya Lo otro no lo No lo ocupo Mira, por puro morbo Pudiera agarrar Eh, nada, vámonos Así ¿Yao cabrera? No Ni idea, eh Me suena ¿Quién es ese? ¿Es un cantante o qué? ¿Suena a futbolista o algo así? Uy, papi Devuélveme mis cosas Bien, 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 bien Bien, bien, bien Fuck it Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Juicy Juicy dijo Jugoso Uh Hey, suéltalas Cabrón El de las apuñaladas falsas Cabrón Creas más preguntas Que respuestas Para mí Bien, 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 bien Muy bien Ahí está Pendejo Estuvo buena Como quiera No es lo que quería Pero estuvo buena Muy bien Muy bien Vamos a ver Qué tanto me ayudó Definitivamente esto Esto también Esto vamos a quitarlo Esto también Definitivamente Me aumentó un chingo de daño Y nada más Como para ponerle extra Pues podemos usar Esto y Pues esto Esto era porque Lo agarré ahorita Al final Esto fue lo que me ayudó Qué original Se llama Desde el juego De qué crees que trata Oye, nos fue bien de tiempo Ahora que lo veo Digo, para no echarle ganitas A menos de un minuto Para romper el récord Digo, para no echarle ganitas Digo, para no echarle ganitas